Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, comentarista político y económico en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. ¿Quién se queda esta vez, Carlos? ¿Cómo te va? Hablemos del terremoto que ha significado para las Fuerzas Armadas, especialmente para el Ejército Nacional, la detención en Los Ángeles del exsecretario Salvador Cienfuegos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? En efecto, la palabra exacta es terremoto, un terremoto del que aún no sabemos dónde está su epicentro, no sabemos cuánto destruyó, no sabemos si fue oscilatorio o trepidatorio, pero sabemos que fue durísimo y bien sorpresivo. Y fue Pepe el Elefante en el cuarto, en la presentación hoy del secretario Durazo, de los resultados en materia de seguridad. Porque el primer gran dilema que va a tener el Ejército y el Gobierno tras este terremoto es cómo resolver el tema de la sucesión de Durazo. Durazo se cuelga las medallas, ya Eduardo Guerrero nos explicó que no es para colgarse tantas medallas, y creo que tiene toda la razón, pero el verdadero control detrás de la Guardia Nacional y de los instrumentos que tiene el Estado para enfrentar el crimen organizado es el Ejército. Y por eso este terremoto hoy es particularmente importante, Pepe. Si este terremoto se hubiera dado hace seis años, pues el presidente tendría todavía una policía federal, no tendría un Cisen en manos de un militar retirado, tendría todavía una Armada, una Marina, que estaba mucho más operativa en el pasado, como recordarás, muchos de los grandes ataques contra Capos los hacía la propia Marina. Es en este contexto donde tienes un Ejército haciendo trenes, un Ejército, bueno, vías de tren, haciendo aeropuertos y tantas otras cosas, viene la sorpresiva captura del general Sinfuegos en Los Ángeles. Creo que esto simbra al Ejército, simbra la relación entre el presidente y el Ejército. ¿Cómo lo va a procesar el Ejército? Creo que va a depender todavía de muchas cosas que no sabemos, Pepe. Uno de los temas que más se discuten los articulistas que han tratado sobre el tema es sobre qué tan creíble es esta acusación. Hay quienes argumentan que sería raro imaginarse al secretario de la Defensa protegiendo un grupo criminal que iba marginal, que iba de salida. Hay quienes argumentan cómo es posible que si había hechos cosas, estaba en Estados Unidos, iba como a Disneylandia o no sé dónde, en Los Ángeles, que no cuadra. Mismo tipo de preguntas que se hacen mucho respecto a la detección de García Luna. Pues lo primero por ello va a ser si para el Ejército es evidente que hubo aquí un delito. Más allá de lo que diga el jurado, más allá de si se sentencia o no al general Cienfuegos, va a ser muy importante para la estructura del Ejército mexicano pensar si esto fue un cuatro, por decirlo coloquialmente, que le metieron a los Estados Unidos a un general, a los ojos de ello, inocente, o es realmente un delito que fue carcomiendo una parte de la jerarquía del Ejército. Y por eso, Pepe, uno de los retos que tiene el presidente es no sólo qué va a hacer con el Ejército, sino cuál va a ser la investigación interna que ellos van a hacer para ellos, independientemente de lo que diga la Corte en Estados Unidos, puedan delimitar si hubo este delito y si lo hubo hasta dónde llegó. La reacción del presidente el primer día que lo comentamos en 1TV, Pepe, creo que fue un muy buen reflejo de su instinto inmediato. Lo mismo con García Luna, el señor es culpable, la corporación hay que limpiarla, es el momento de separar a todos aquellos que tuvieran que ver con el general Cienfuegos. Como comentamos, Pepe, pues todos los militares tenían relación con el general Cienfuegos porque es una institución jerárquica. Ciertamente el secretario actual no era de las personas más cercanas al secretario, pero trabajó en distintas facultades en el sexenio anterior. Ahora ha cambiado el discurso, lo tenemos que ver. Pero no basta que vemos qué va a hacer el gobierno mexicano para uno saber si sucedió, si sucedió hasta dónde y qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder. Porque qué garantía tiene hoy el presidente que el secretario actual, un subsecretario o alguien más no esté en una actividad similar. No se puede si todos tus recursos están en una sola institución y dependes para la información de lo que está pasando en esta institución. Incluso si resultara culpable el exsecretario Cienfuegos, pues el presidente anterior teniendo más capacidad de contrapuntear instituciones, pues aparentemente no se enteró de lo que estaba pasando en la Yalit. Entonces creo que esto no solo simbra al ejército, no solo simbra la relación entre el ejército y el presidente Pepe, sino tenemos que preguntar qué sigue como país, qué construimos como país para poder enfrentar el crimen organizado. Porque si bien en las encuestas los niveles de aprobación del ejército de la manera son muy altos, en este caso y muchos otros hay un par de artículos en el periódico El País que da cuenta de problemas de presunta corrupción en algunas asignaciones directas en el ejército en los pasados años. Tampoco es una institución que esté libre de culpa y de pecado. No hemos transitado, como todas las democracias lo han hecho, a tener un civil a cargo de la Secretaría de Defensa, de suerte tal, que haya mucho más transparencia, mucho más conocimiento de lo que está sucediendo al interior de las fuerzas armadas y poder tener más claridad de si está habiendo algún desvío, si alguna persona está involucrando de forma no correcta. Entonces yo creo, Pepe, que nos abre muchas preguntas, tenemos que empezar a responderlas y el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones respondiendo al terremoto. Y la primera gran decisión, la comentaste con Eduardo, sería quién debería de ser el sucesor del secretario Durazo que se va. Y comparto lo que dijo Eduardo, Pepe, no puede ser un militar. Te agradezco mucho el comentario, Carlos, como siempre. Al contrario a ti, Pepe, te mando un gran abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.